Roland Topor Roland Topor, nacido en 1938, artista francés polifacético, dibujante, pintor, escritor y cineasta de origen judío-polaco. Fue fundador, junto con Jodorowsky y Arrabal, del Teatro Pánico. Topor se distinguió por su genial imaginación y por un humor muy especial. A pesar de él, fue un surrealista que hilaba pesadillas, críticas al sistema, a la sociedad y al comportamiento humano. Hay que ser mentiroso, egoísta e inmoral. Eso es defensa propia. Sus obras son desconcertantes, irónicas, sarcásticas, inquietantes, elocuentes, con un humor correspondiente al pánico. Sin límites creativos, las desgarradoras imágenes de Topor están planteadas con tal ligereza que convierten un drama en una acción liberadora. Topor solo cometió una falta a su arte de saber vivir, morirse, imperdonable. El movimiento pánico fue un antimovimiento. Sus principios fueron la búsqueda simultánea del terror y del humor. Fue una expresión artística que pretendía trascender los valores establecidos de una sociedad y presentar una nueva perspectiva para la humanidad a través de la manifestación del subconsciente, de la locura.